Este es el primer vídeo de una serie que voy a hacer sobre cómo mejorar nuestras astrofotografías. Todos sabemos que la astrofotografía en los últimos años ha mejorado mucho gracias a las innovaciones de los sensores, pero aún así estamos trabajando con unos ISOs muy altos, unos valores muy extremos, entonces siempre hay cositas que podemos ir haciendo para que la calidad final de nuestra imagen sea lo mejor posible. Aquí viene el primero. En el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo reducir el ruido en el paisaje, en la zona de tierra, en nuestras astrofotografías. Para este caso lo que yo suelo hacer es utilizar cinco fotos para luego apilarlas en Photoshop y reducir el ruido de este modo. En este caso son cinco fotos que hice en Fuerteventura en el mirador de Shikasumbre, y como veis, bueno, me encendieron algún frontal por ahí detrás y pasó algún coche que me dejó alguna estela, pero lo que nos interesa aquí es comprobar la efectividad de este método y no que quede una foto resultante muy bonita. Añadir que yo hago cinco fotos porque mi cámara tiene un modo que lo puedes encontrar junto al disparador o al modo ráfaga, que lo seleccionas y automáticamente te hace cinco fotos seguidas con los parámetros que tú hayas elegido. Así que es la manera más fácil y cómoda, le das al disparador y te olvidas. Acaba la cámara de hacer las cinco fotos y ya puedes continuar haciendo lo que quieras. Entonces yo creo que es, bueno, al menos teniendo mi cámara es la forma más fácil de hacerlo. Si seleccionamos las cinco fotos, le damos a botón derecho, editar en y abrir como capas en Photoshop. Una vez se nos han abierto todas, lo primero sería comprobar que no hay ningún movimiento entre foto y foto debido al viento, que le hemos usado a la cámara o una patada al trípode sin querer. Entonces, bueno, en este caso, como yo le daba al botón, la cámara ha hecho las cinco fotos y estoy seguro de que no se ha movido, pues no hay problema, pero si hubiera algún tipo de movimiento, seleccionamos las cinco fotos, nos vamos a edición, alinear capas, automático y le damos a OK. Como ya he dicho, en este caso no me hace falta. Lo que sí que voy a hacer es duplicar esta última capa para luego tener, para poder comparar el antes y el después. Entonces, bueno, seleccionamos las cinco capas, botón derecho y convertir en objeto inteligente. Una vez haya acabado y con el objeto inteligente seleccionado, porque si no lo seleccionamos no nos van a aparecer las opciones que vamos a ver ahora, nos vamos a capa, objetos inteligentes, modo de apilamiento, mediana. Vale, ya habría acabado y para que sea más evidente esta diferencia, voy a poner unas curvas y voy a levantar las sombras para que sea más evidente el ruido. Como veis, entre el antes y el después, la diferencia es bastante notable. En la foto única, sin apilamiento, veis que hay un montonazo de ruido aleatorio que hace que el fondo de la imagen no se vea realmente donde está la carretera, donde está la colada de lava, esta montaña donde empieza, donde acaba. Aquí ya se ve de manera más clara. Entonces, bueno, decir que lo que hace este proceso es que el filtro es algo aleatorio, que surge, bueno, pues al leer la información del sensor, se genera ese tipo de ruido aleatorio. Y al hacer varias fotos, lo que hacemos es combinar de tal modo que ese ruido aleatorio se elimina y se queda la parte estática, la parte quieta, lo que no varía entre foto y foto, que en este caso sería el paisaje. Eso sería un poco la forma rápida de Chapucera de explicar cómo funciona esto. Y bueno, como veis, pues es una forma rápida, asequible, si tenemos la posibilidad o la paciencia de hacerlo, se consigue una mejora bastante evidente, como veis aquí en estas piedras, en el detalle de las rocas, es bastante evidente y yo creo que merece la pena invertir ese poquito de tiempo extra si queremos conseguir una mejora de calidad en nuestras fotografías. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo de la serie ¿Cómo mejorar nuestras astrofotografías?